Edith Piaf es una de las grandes intérpretes de la canción francesa. Entre guerras y posguerras, su desgarrada voz de gorrión fue un bálsamo para las tristezas de esas épocas. Pero su vida no siempre fue una armoniosa canción. ¿Cómo las experiencias de un artista marcan su talento y definen su obra? En cine nos vemos. La vida en rosa. La vida en rosa, dirigida por Olivier Dahan, reconstruye con una narrativa no lineal las diferentes épocas en que transcurre la tormentosa vida de Piaf. Con grandes saltos en el tiempo pasamos de una niña en las calles de París a la imagen de una espléndida cantante en el ocaso de su vida. En esta construcción de la historia se resaltan los momentos más emotivos. No en vano, la vida en rosa contrapone dos imágenes del mismo personaje. El sufrimiento de la adolescente rebelde y desafortunada nos hace entender el desamparo y la amargura de la mujer madura que le teme a la soledad. La figura de Edith Piaf se esboza frágilmente bajo las luces de múltiples escenarios. La fotografía de la película acentúa el carácter oscuro y desbordante del artista. Pero por encima de todo, brilla el talento y la singular voz de Piaf y la vehemencia con que la actriz francesa Marion Cotillard encarna a la mítica cantante parisina. Su interpretación es tan acertada y creíble que no asombra el hecho de que le fuera otorgado el Oscar como mejor actriz. El hermoso repertorio de canciones aporta el trágico tono de la película porque finalmente, a pesar de su difícil vida que nunca fue color rosa, Edith Piaf no se lamentó de nada. Esto es En Cine Nos Vemos. Comparta con nosotros sus opiniones y comentarios a través de nuestra página www.cenalcolombia.tv y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.